¿Qué nos va a mostrar hoy para deleitar nuestro paladar? Es el cancacho ayavideño, que es del departamento de Funo, provincia de Melgar. Se come el cancacho en todo evento, sea compromisos, bautintos, matrimonios, divorcios, todo es el cancacho, el plato típico. ¿Y qué es exactamente el cancacho? Es carne asada al horno de cordero, de carnero. Y podemos degustar un poquito porque es que esto se ve aquí delicioso. Este es el cancacho de cordero. ¡Qué bueno! Hacémoslo un poquito más para que la cámara nos lo enfoque. Perfecto. Por ahorita solamente se ve delicioso, pero no sé, ¿sabe delicioso? Exquisito el cancacho, crocante el cordero, puede degustarlo. Pues probemos el cancacho a ver, ¿a qué sabe? Totalmente recomendado. Recuerden el cancacho o aquí en el festival, en el Peruvian Food Festival, en Lonaila. ¡Gracias!